¿Qué onda chicas? ¿Cómo están aquí? Felicia de Nukato ¡Ay! He extrañado tanto decir esto Tienen una idea de lo mucho que lo extrañaba Aprovecho porque me sabrá Dios hasta cuándo ser Porque sabes que grabamos algo ¡No sé! Y mi alma llora por eso Bueno, no importa Nos hemos reunido hoy aquí, hermano Bueno, no, la razón por la que estamos aquí Es porque precisamente Durante la madrugada, no sé Por ahí de las 3, 4 de la mañana Y una semilleta se ya despierta Pues no tengo ojeras de panda Sacó Steam un aviso De que ya habían dado tráiler oficial De lo que venía siendo el juego de Yomenikin 3 ¡Eh! ¡Que les dije la última vez! Y está precioso ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Está precioso! En serio, tienen que verlo Porque ¡Ah! De hecho, ya lo vi Lamentablemente no pude grabar mi reacción Porque pues ya era de madrugada Y no quería despertar a nadie aquí Pero Pero quien no lo aviso es mi hermano Así que en serio quiero que lo vea Que reaccione Y... Que reaccione porque Está ahí de esa puerta el niño Bueno, está huyendo poco a poco Como la imagen que tenemos aquí De su... De su... Teta waifu Porque, bueno, pues la espada es una teta waifu Es una espada con almohadillas Claro No me caigo la boca Sí Pero ya, vamos a ver ¿Qué chingos es esta que me está diciendo mi hermana? Así es Vamos a darles un... La reacción de este niño A lo que es el trailer Bueno, primero vamos a hablar de lo de pinche Wendy Bueno, primero Bueno, sí, primero Porque pues en realidad no es mucho Es como que vamos a quitarle el camino Y entonces Bueno, también me... Eh... Me estaba hurgando en los andenes de ahí de Yumeniki De pinche... Ajá Encontré que ya estaba Esta... Esta especie de vistazo Al juego que Demitli anunció Desde hace ya unos días Que es un juego para celulares de Bendy and the Ink Machine Y pues como lo está viendo mi hermano Pues es el... ¿Cómo se llama? El side scroll o algo así Es un Bendy One S Runner, güey Eso Tú me habías dicho que era un side scroller plataforma Era un 2D Esto es un Endless Runner, güey Bueno, no sé si ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de las secciones que estaban, digas, en el Tarzal de 64, güey O las de Crash Bandicoot donde te persigue? Es esto mismo Bueno, pues eso es mismo lo que vamos a poder encontrar en la versión para celular Fíjate que me había medio irritado cuando me dijiste Ah, Demitli está haciendo un juego para celular Porque yo pensaba de que no mames Todavía ni siquiera acaba el mendigo capítulo... Cuatro Cuatro para la compu Y ya se puso a usar tu pinche juego Ajá Pero viendo ya lo que es Así que nada más es esto Está bien, realmente un Endless Runner no te toma nada de tiempo Es como que... Es lo mismo que decíamos de... De... Scroll Codron Que estaba sacando los juegos en calor Pero si, el mismo se ha dicho que el juego en sí se termina bien rápido Pero pulirlo y demás y agregarle cositas es lo que es muy útil Bueno, eso sí Bueno, ya llegamos aquí al hermoso A Pente A Pente Lo vamos a ver completo en Twitter Porque para eso se lo mandé ¿Vamos a ver de este el completo? Si quieres, porque debe haber más cosas ahí Bueno, eso es algo brevemente Que bueno que tú no tienes cuenta de Twitter para que se pueda ver tus varios Yo no uso Twitter Yo tampoco, pero me lo creen No, es porque por los lulz Get ready to join Bendy for some exciting animated action Igual hablo inglés El aire O sea, este... Es un Endless Runner O sea, que el propio juego te lo está diciendo que es un Bendy Wonder Runner Sí Pero se ve bonito todo El dibujo y eso Se ve muy bien la verdad El Bendy, el Bendy Ay, el Bendy es gratis Ok Excelente, ya con eso ya me enganchaste Ya Nada, tiene tres POS Sí, porque luego no lo han sacado Surprise, espera Abajo, abajo, abajo Surprise Los gatos pelean Pendejas, desconectaron la fecha El Mouth Desconectaron la copa, güey Y ahora sí, después de dificultades Técnicas Y que esperemos que Paira nos proteja del copyright Lo dudo, pero bueno Porque no nos queda de otra Así es Vamos a ver esta madre Empieza el tráiler En su foro original de RPG Maker Eh... Yubiniki fue un proyecto controversial con los fans Aquí les pongo la traducción en español Ya la había hecho yo, pero bueno Yubiniki fue un juego que le gustó a mucha gente Y hubo a... Y por eso Kikiyama sí está involucrado en esto Kikikiyama, güey Sí, eso Yubiniki El diario de los sueños El diario de ensueño, güey, mira Preciosidad, güey Preciosidad en 3D Oye, esa es una cosa de Dragon Quest, ¿verdad? Sí, parece Nada, es que ya no es una gota de agua Es una gota de menstruación, güey Adiós Una salchicha Kyokyukun Kyokyukun No, es 400, ya lo vi Son 370 ¿Qué es ese ruido? Kyokyukun ¿Eso es lo que está haciendo el ruido? Sí, ¿te acuerdas de la cosa que estaba rubiando ahí la escalera? ¿Era él? Eso ¿Esta preciosidad? Sí Bueno, no nos habrán mostrado mucho en cuanto a gameplay Pero no está mal tampoco lo que nos mostraron, güey O sea, está bien Mi alma en esos momentos Aparte, ¿sabes ahí con Kyokyukun? Y aquí, pues, para ir a escuchar una hermosa música Discutamos de leyes Ah, sí, claro Y Kyokyukun nos Bueno, pues, ¿qué tienes que comentar acerca de esto, niña? ¿Tú qué sabes de Yuveniki? Que esto va a ser hermoso Aún así, no sé bien Cómo va a ser la dinámica Porque ahí dice Reimagined La experiencia que tenemos con Reimagined es precisamente Va a ser como una especie de retelling o Un reimagined Ajá, o sea, una especie de La misma historia Contada de otra forma Sí ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los eventos que conocemos en Yuveniki Pueden estar, sí, ahí Pero no Una calca 100% De lo que fue el juego original Que precisamente es lo que agradezco mucho Porque Como lo dicen ahí en la página Esperamos que con esto Venga una nueva Ola de De fans A conocer el juego Y créanme Estoy 100% segura Que esto sí los va a atraer Y bastante Oh, por Dios Acabas de hacer lo que creo que hiciste Acabas de hacer croma Sí Tienes que mostrarme eso Ay, qué bonito ¿Cómo que no sabías cómo hacer croma? No Hoy he aprendido algo nuevo Yo te muestro después, güey Yo te muestro después Ok Qué bonito Bueno No es mucho Ah, madre No es mucho lo que nos muestra tampoco el video La verdad Es como que Nos cuenta tantito la historia del juego Nos pone que va a hacer un retelling Y nos muestra ya cómo se va a ver Que es como un vil juego de Among the Slip Porque es como que En las películas cinematográficas Es la idea que me da Sí, de hecho Pinche Magicants De De Erbond, güey Y este es el pasillo de Undertale Está Está padre, güey Está chido Sí Ahora, como te decía Eso sí es el arte de De Kikiyama Si no hubieras Quitado Ah, bueno Creo que aquí está Bueno, sí Sí, ahí está El que te pasé Ajá Hubieras visto qué onda con los diseños No, el de Bendy no Eso Se está grabando Sí Sí Hay una Mira, este es el específico Hay varias cosas nuevas Que estuve viendo Y me quedé Wow Oye, pero entonces Eso es Monoe Pero no tengo idea De cómo vamos a interactuar con ella O qué onda No sé Pero lo que me llama la atención es Va a ser 3D Sí que te puedes mover por todo el escenario Sí O 2D Porque aquí se ve Por el tráiler me da la impresión Que se ve que es como que nada más Restrictido Restringido, perdón El juego que nada más te puedes mover En 2.5D, güey Como lo que fue Kirby 64 Según yo Si va a ser en 3D Y esto también me da esa impresión, güey Digo, según yo va a ser total A menos de que saquen otro tráiler Que nos lo revele Mira Si hubiéramos visto una escena Así en el pinche tráiler, güey Yo diría que Ah, ok, sí es 3D Esto se ve con madre Sí Sobre todo por esa cosa Atrás que no sé qué demonios es Lo está con ganas Es la culpa, güey La culpa La culpa que nunca te va a dejar Puede ser ¿Qué pasa? Me he me suicido Les gustó mucho esta imagen, ¿verdad? Como... Es que si te das cuenta Lo pusieron varias compañías Ah, ok Esta escena me encantó Mira, ves Aquí otro ejemplo De lo que pienso Que va a ser 2D Puede ser Por el ángulo de la cámara Y demás Puede ser Aunque a mí no me convence La verdad Esa cosa no sé qué sea Esto lo amé Ese es Internet Explorer No Este que ves aquí Es el que está En el cuarto de... De la flauta Va a haber una zona En la que tienes que entrar Ahí en una especie Como de hospital O lo que refiere al hospital Sí Y la cosa es Que parece una E invertida Es la que te enseña La habilidad de la flauta Tiene un pinche Famicom, güey Sí Están con madres Sí Quiero ver Si ahí sale el canal De las cosas aztecas ¿El canal de las cosas aztecas? Mira, aquí está Lo que te decía Ah, o sea Esta criaturita de acá De la izquierda ¿Es la de la derecha O son distintas? Es la misma Esta de la izquierda Es el diseño original Que hizo Kiki Llama Para los juegos Cuando estaba en la primaria Ajá Cuando estaba en el... Pues qué 2003-2004 Cuando salió este juego Cuando estaba en el Kindle 16 años más tarde Ya lo refinó Ajá No, no, no Esto ya es por parte de Tanto de él Como de Kadokawa Ah, ok ¿Por qué se había más refinado El pinche diseño, güey? Esto En serio No le quiero faltar Respeto Pero qué Güey Esto me recuerda Lo que yo hice en el Kinder, güey La verdad Pues para que veas Todas las criaturas de su juego Es fanart Ah, se ve padre Que además También me acuerdo Cuando tenía cuatro brazos Es una experiencia chida Sí Ya lo demás Son soft and arts Y cosplay Una morita Y ya le salió mal El cosplay para empezar Tiene que tener los ojos cerrados De hecho sí Aquí que quiere imitar Ah, no Es que yo creí que tenía Una cuerda, güey Te voy a decir Yo también creí que lo tenía Quiere imitar a Sayori Sí Mira, eso también me gustó El Sayori Crew ¿Ves? Pero cheque te trae La perspectiva de la cámara, güey ¿Ves? Es que todos los cuadros Que hemos estado viendo La perspectiva de la cámara La está viendo A la Madotsuki Así de perfil, güey Y no hemos visto Ningún solo aspecto Así del trailer O de las cosas Donde la veamos De espaldas o de frente Pienso que va a ser Dos de E, güey Bueno, aún así Y si es como Como el Kirby Como dices tú Digo, con quien sea padre Ese fue un tutorial Que me encantó también ¿Con cuchillos? Sí, porque esto Lo llevaron a una especie De convención Que de hecho por aquí se ve Mira, aquí está El Indie Game Festa En Japón Y como detallito Porque también Estuvieron exhibiendo Ahí el juego ¡Ay, no mames! Sí Sí, les estaban dando esto Para decirles que ya están Estimito el rollo Pero es el cuchillo Güey, qué mejor Pinche tarjeta de presentación No quieres, güey Ajá Este inventado el cuchillo En el juego Lo volteas Tiene la información del juego Atrás ¡No! Güey, denle tacos Al que se le ocurrió Esto, güey La verdad Pinche genio, güey Está con madre ese detalle Parece que ese detalle Fue el que me encantó Bueno, en todo detalle Es una pinche cosa hermosa Sí Pero otra vez La vemos de perfil, güey Es lo que me está Medio preocupando Porque yo pensaba Que iba a ser estilo Como el que fue Shattered Memories, güey De hacer en G Ajá Que te ibas a ir explorando Bien, moviendo cositas Haciendo pendejadas Buscando el show Pues mira, puede ser Puede ser Que sea así como dices Pero necesitaría sacar Este más Referencia de juegos De Playism ¿Playism? Playism Porque Aunque creo que Si va a ser en 2D Porque En cuanto a Playism Creo que ya había Habido otro juego Si no era más father Era otro En el que si te Exponía precisamente eso Que era 2D Pero ahora que va a ser 3D Tengo mis dudas Yo Creo Que si va a ser en 3D Que te puedes ver Por todo el escenario A reserva de confirmarlo Porque Este es el primer trailer Que sacan De aquí Al 23 de febrero Todavía hay posibilidades De que nos muestren otro Si Entonces pues Hay que ver Hay que ver Yo por lo pronto Te juro que estoy Emocionadísima con esto Yo la verdad también O sea Si quiero ver ya El producto final Más quiero que lo juegues Tú wey Que te lo acabes tú Porque yo me acuerdo Que lo estabas Jode y jode Con el final En el último Que salió El pizza se molestó Wey Entonces te quedan Yo me lo voy a aventar Lo voy a grabar Para el canal Una noche después Juega lo tu wey Oye Si te contaron La depresión Que tenías entonces Si si depresión Depresión La excusa Que avientan todos No te creas Ya 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 Termino el picho Y debo ir a cortarnos Bueno pues Eso es lo que teníamos Que mostrarles Si visto Si si visto Lo más En el twitter Bueno que Pues eso fue Todo lo que tenía Que grabar Por esta ocasión Bueno lo que teníamos Que grabar Quería hacer la reacción Con mi hermano Porque como les digo Yo ya lo había visto En la madrugada Todo lo que Expusimos aquí Pero no pude grabar Mi reacción O mis impresiones Porque pues Eran las 4 de la mañana Y ni hubo que empezar A hablar Y papá dijera Que que estás haciendo Morra Entonces pues no Que pedo con esta vieja Exactamente Y lo que capaz Se despierta mi hermano Es que Y empezó a vomitar O sea no No Solo no Voy a empezar Como Alberto El Dereo De aquí Y con subtítulos No manches Estoy dormido Te estás hablando Tú Todavía ni sabes El sol Y ya empezaste Con tus chingares Bueno pues Esperamos que les haya gustado Este video Si fue así Denle manita arriba Compártelo Pongan los favoritos Dejen un comentario Aquí para ver Para saber Si ustedes también Están emocionadísimos Tanto como yo Por hacer Por jugar esto Porque Lo necesitan Lo necesitan En mi vida Y llame a los Febrero Bueno Entonces tú Ya sabes ¿Algo que decir? No Sobre decir una disculpa Porque no hemos podido Subir videos al canal Tanto Gargona como yo Hemos estado enfermos De gripa Y pues ni modo Que estuvieran escuchando Durante medio gameplay Entonces pues Dije Mejor nos esperamos Hasta estar sanos Los dos Y No así mentalmente Así es Este El video De los mejores momentos Del 2017 Ando trabajando en él No lo voy a tener Terminado pronto No se los prometo pronto Espérenselo para mediados De este año posiblemente Pero de que va a estar Va a estar Chingado Si Ya dimos nuestra palabra Así que aquí tiene que estar Se lo digo De los dos Tres suscriptores Que nos ven Mayin y otros dos No Ya hay más Pues si Pero falta que nos vean El chupo ya Ya me deprimí El pinche video Bueno pues Dimas por el momento Aquí se despide Feliz chanio Que nos vemos En la siguiente Niños ¿Vais? Que esco Que como